Saludos Videonauta, en este vídeo vamos a abordar cuáles van a ser los temas indispensables que debes abordar por cada una de las materias y te voy a dejar enlaces a vídeos y recursos que te van a ayudar a aprender y comprender mucho mejor estos temas. En este caso pues los temas corresponden a la semana 12, esta semana 12 que se va a corresponder al lunes 9 y esto hasta el viernes 13 de noviembre. Este es el periodo y estos serían los contenidos de la semana 12, vamos a irlos analizando por cada uno de los grados, en este caso pues vamos a empezar por primero de secundaria. Puedes observar que en el caso de matemáticas vamos a abordar el tema de la congruencia entre triángulos. Este tema, te tiene que quedar claro Videonauta, es un tema sencillo, realmente es muy sencillo, pero también es un tema esencial para abordar otros conocimientos posteriores e incluso también suele ser pregunta de examen de admisión para la media superior, por eso yo te sugiero que este tema si le pongas cuidado esta semana. Para complementarlo podemos ver que se va a trabajar el tema de los polígonos, tanto polígonos regulares como polígonos irregulares y cuáles son sus características. Este tema también es esencial para que después puedas abordar y comprender temas posteriores. En el caso de la lengua materna, para esta semana vas a abordar las características y diferencias que hay entre lenguaje formal y lenguaje informal, estos sobre todo aplicados en las noticias. Eso es lo que vas a abordar, ese va a ser el tema esencial esta semana, diferencias entre lenguaje formal e informal y sobre todo cómo se aplican en las noticias. En el caso de biología, vamos a seguir trabajando esta semana con el tema de depredador presa, vamos a ver cuál es su importancia para el equilibrio de los ecosistemas, este tema que ya estuviste trabajando la semana anterior, lo vamos a seguir trabajando esta semana. Estos serían entonces los temas esenciales en el caso de matemáticas y de lengua materna, puedes ver que aquí ya nos están marcando lenguaje informal. Bueno, en el caso de geografía, vamos a seguir trabajando con el tema del agua y aquí puedes ver que lo que nos van a pedir son los movimientos oceánicos, es decir, cuál es la dinámica que ocurre con las aguas continentales, las que se encuentran en los océanos. Este tema ya lo estuviste trabajando la semana anterior, incluso ya vimos corrientes marinas. Bueno, esta semana en geografía seguimos trabajando la hidrología del planeta. Como habíamos mencionado en el caso de biología, seguimos trabajando con el tema de depredador presa, todavía ese tema lo seguimos trabajando. En el caso de historia vamos a trabajar en esta semana dos temas, uno va a ser las guerras napoleónicas, que son muy pero muy relevantes porque estas guerras en cierto modo van a marcar el rumbo de Europa y el rumbo de Europa en cierto modo va a determinar qué va a ocurrir después en el continente americano. Por lo que comprender esto es esencial, no solo para que puedas abordar temas posteriores de historia, sino para que también eso te permita explicar la realidad actual del mundo. Como decía, el otro tema importante de historia para esta semana es este, el de las revoluciones burguesas. La semana anterior ya abordaste el tema de la revolución francesa, el cual es también tema esencial, no solo por su relevancia académica, sino por la relevancia histórica que tiene, porque a partir de la revolución burguesa, digo perdón, de la revolución francesa cambiaron muchas cosas en el mundo. Y también este es un tema de examen de admisión, entonces es un tema que tienes que abordar porque te va a servir no solo para la vida académica, sino también para que después puedas enfrentarte a un examen de admisión cuando quieras ingresar a la media superior. Estos entonces serían los temas esenciales de esta semana para geografía, para matemáticas, para español, para historia en el caso de los chicos de primero de secundaria. Ahora, analizando los temas relevantes de segundo de secundaria, vamos a ver que en el caso de lengua materna, vamos a seguir trabajando con las leyendas. Esta semana en lengua materna, de distintas maneras, pero lo que vamos a estar abordando va a ser el tema de las leyendas. Ahora, en el caso de matemáticas, vamos a estar abordando, pues básicamente el tema o algunas características de lo que se conoce como el sistema internacional de pesos y medidas. Vamos a ver algunos múltiplos y submúltiplos, y en este caso puedes ver que estos múltiplos y submúltiplos vamos a iniciar por la longitud, analizando el metro, después vamos a empezar por el peso, que sería el kilogramo, y después por la capacidad, porque también vamos a ver esto en el caso de los litros. Que lo teníamos por aquí, por aquí aparecía, para los chicos de segundo, bueno, en lo que lo encontramos, decirte que para matemáticas en esta semana, eso es lo que vas a trabajar. En estas características del sistema internacional de pesos y medidas, específicamente vas a ver las características del metro, sus múltiplos y submúltiplos, para el peso, que sería el kilogramo, múltiplos y submúltiplos, y para la capacidad, es decir, el litro, múltiplos y submúltiplos. Esos van a ser los temas para esta semana de matemáticas y español. Continuando, los temas que vas a tener que abordar, en este caso, para historia de segundo, puedes ver que estamos hablando todavía de las culturas mesoamericanas, y en este caso seguimos complementando la información de la cultura olmeca, que aquí nos ponen olmeca, segunda parte. Esto es lo que entonces vamos a tener que abordar para historia en esta semana. Y en el caso de física, para esta semana, el tema importante es la electricidad. Vamos a abordar cuáles son sus características, sus manifestaciones, su conducción, etc. Entonces, tema relevante para esta semana de segundo en física va a ser la electricidad. A grandes rasgos, entonces, esos serían los temas relevantes que tienes que abordar esta semana para matemáticas, para español, para historias y para ciencias. Vámonos ahora entonces con cuáles son los temas relevantes para los chicuelos de tercero de secundaria. Y en el caso de tercero de secundaria, podemos ver que en matemáticas vamos a seguir trabajando con el tema de probabilidad. De nueva cuenta, este tema es muy, pero muy importante, porque te va a servir mucho, mucho en el desarrollo académico. Es un tema que vas a seguir abordando, no solo en temas posteriores de tercero de secundaria, sino que lo vas a volver a abordar cuando te encuentres en la media superior. Pero, si tú también deseas hacer una carrera profesional, en muchas de estas profesiones, de muchas de estas carreras, vas a seguir abordando el tema de probabilidad. Por eso es muy importante que desde este momento, estos temas te vayan quedando muy, pero muy claros. Una vez dicha mi nota, vamos a analizar lo que para esta semana tienes que abordar en lengua materna o en español. Y en este caso, recuerdas que la vez anterior ya habíamos visto las diferencias entre argumentos y opiniones, pues en este caso vamos a complementar esta información de argumentar y opinar para poder tomar decisiones. Entonces, seguimos en esta semana trabajando, aquí lo puedes ver, con las diferencias que hay entre argumentos y entre opiniones y cómo estos permiten tomar decisiones. Puedes ver aquí que efectivamente en matemáticas seguimos trabajando el tema de probabilidad. Toda esta semana vamos a seguir trabajando el tema de probabilidad. De lengua materna, como decía, seguimos trabajando toda esta semana con los argumentos. Esos serían entonces los temas importantes para español y matemáticas de esta semana. Yéndonos ahora a la parte de química, si recuerdas, ya habíamos abordado en semanas anteriores los conceptos de átomo, elemento, compuesto. Y en este caso, hablando de compuestos, que nos vamos a detener un poquito en este tema, pues vamos a empezar a ver cuáles son los enlaces. Y aquí podemos ver, ¿no?, cuáles van a ser los tipos de enlaces químicos. También, en este caso, pues nos van a pedir ver cuál es la importancia de, y juntándolo con el tema de español, de la argumentación en la producción del conocimiento científico. Es decir, cómo nosotros validamos nuestro conocimiento científico. Son los dos temas importantes para química de esta semana. En el caso de historia, nos vamos a centrar en este periodo, donde estamos hablando que es el periodo colonial, y este tema que es muy, pero muy importante, que es las reformas borbónicas. Este va a ser el tema relevante de esta semana, y esto nos va a permitir, pues, abordar algunas características, pues, de la economía y de la política novohispana. Pero el tema relevante para esta semana en historia va a ser las reformas borbónicas. Ese te tiene que quedar, pues, bastante, bastante claro. Eso serían, entonces, para esta semana, los aprendizajes así importantes, esenciales, por cada uno de estos grados que te tienen que quedar muy, pero muy claros. Como siempre te digo, al final de este video, perdón, como siempre comento, te voy a dejar este viernes un video para que regreses y puedas evaluar tus conocimientos. En este video te voy a dejar unas preguntas esenciales de cada uno de estos temas, para que tú puedas evaluar qué tanto aprendiste y qué tanto pudiste comprender estos temas. Si esto te es de utilidad, yo te pido, por favor, que te suscribas a nuestro canal y compartas este contenido. Y pues por lo pronto yo me despido de ti, deseando que te la pases muy, pero muy chévere.